¿Qué tal la experiencia de conducir un Mazda? Pues, lo bueno es que el coche es nuevo y se nota mucho y es muy suave y es muy tecnológico y está chulo. Lo que pasa es que es un nuevo y seguro y me da cosa. El adquirir de coche en México no es barato, para nada. En las automistas no hay peajes, pues no hemos encontrado. Y lo que es la gasolina vale por el estilo en España. En casi todas las ciudades, igual que está ya pasando en España, el centro suele estar restringido en tráfico. Y si no es un coche con bajas emisiones no vais a poder acceder. Hay que registrarse en una página que el hotel ya os dirá. Preguntad siempre, si va a seguir en coche, si se puede aparcar en el propio hotel. Y el hotel, si está céntrico, tendrá esa restricción de acceso solo para vehículos de bajas emisiones. Y si notas, se puede aparcar fuera. Que hay zonas de parking gratuito. También preguntad en el hotel y os dirá. El paseo dando de 15 minutos o 20, tampoco es tanto. Y os agrasé ese dinero. Dentro de 600 metros, gira ligeramente a la izquierda. Locha Kultur Bélgica. Bienvenidos a Mbenes. Pues estamos en la estación central de Amberes. Como veis es un espacio enorme, celestial. Se construye entre 1895 y 1899 en estilo ecléctico. Es lo que en aquella época se decía voy a meterlo todo junto para que quede bonito. El interior, no te esperas esa altura, no te esperas la cúpula casetonada parecida a la del Panteón. Esta estación ha sido elegida más de una vez como la estación de tren más bonita del mundo. Han sido medios como el Washington Post, The Telegraph, varias revistas y medios de prensa. Bueno, es que todo este arco, porque esto solo es una de las terminaciones de un arco más grande. Entonces, todo el peso de toda esta estructura de acero remachado se aguanta aquí, en este huequecito. Y todo esto aguanta toda la estructura. Y así está toda la estación. Y sobre todo esta marquecina da un espacio, una amplitud precioso. No te lo esperas. Es precioso. Desde el siglo XV, esta ciudad es el centro de comercio mundial de los diamantes. O sea, ahora mismo en esta ciudad se comercia entre el 80% de la cantidad de diamantes en bruto del mundo, ojo, y el 50% de los diamantes tallados. Sino que además simboliza lo que es la tradición, la historia y la innovación para que este comercio se sea aún próspero y se mantenga aquí. Son ya cinco siglos. Es una puta pasada. En el barrio ese mismo hemos visto una cantidad importante. Poñerías, compro oro y también de muchos ortodoxos judíos. Es una población que domina este sector. Y aquí se ve muchísimo. O sea, es sorprendente. Para empezar la visita a Meres, un punto recomendable es iniciar por el Museo de la Ciudad. que está en el Castillo Stein. Es un museo muy grande que da un contexto de la situación histórica y social muy completa de la ciudad. Y se explica en la entrada toda la evolución histórica de la ciudad, cómo evolucionar su plan urbanístico, etc. Es muy interesante. Es un museo muy táctil, muy visual. ¿Todo con pantallas? Se ve muy cómodo. Y va contando toda la importancia que tuvo Itinambérez. Empezando en el siglo XVI, era cuando era la ciudad de noroeste de Europa más importante. Entonces, aquí bullía todo el comercio y había mucha riqueza. Y cuando riqueza, pues eso hace que prospere las artes, como por ejemplo la pintura, y destacaba por Rubens y... De la industria que hay aquí, aparte de los diamantes, pues también está la industria chocolatera, la industria de la moda, que es muy importante y que no lo conocíamos. No conocíamos nada de la moda. Hay un montón de diseñadores de esta ciudad que han destacado en la moda, así como también la cerveza. Entonces, todo esto se cuenta en este museo, todo con pantallas y con recreaciones. Está muy guay. Tenemos la tarjeta de la Andere City Pass. Esto está incluido. La entrada a este castillo está vigilada por el gigante Langebappert, que según cuenta la leyenda, repelía a los invasores y también asustaba a la gente por la noche. Bueno, esta iglesia destaca porque, aparte de que es muy grande y impresionante, y se acaba de construir en estilo agótico, aunque, como sabéis, se bombardea, se reconstruye, etcétera. Dentro tiene obras de arte de especial valor. Sobre todo unos cuantos cuadros, lienzos, de victorios flamencos, como Van Dyck, Rubens, Jordaens, varios. No se ve muy bien para fotografiar, pero algo hemos sacado. Pero la nave es espectacular. O sea, de tener una luz que entra, a pesar de que hoy está nublado todo esto, la luz que entra es impresionante y como está pintada de blanca, pues digamos que como que se potencia más toda esa luminosidad. Es muy chulo. Además, hemos pillado motiz. La principal joya de esta iglesia se encontraba cerrada al público por restauración. Se trata de un calvario de siglo XVIII con más de 200 esculturas, altares y mobiliario eclesiástico esculpido. Impresiona el vía crucis con más de 60 figuras a tamaño natural. Este barrio de aquí es el antiguo barrio de marineros que ahora se ha modernizado, revitalizado. Entonces, como no puede faltar, hay toda una calle o más dedicadas a prostíbulos. No tenemos ni idea de cómo es la situación, pero parece muy tipo de Ánsterdam, en la cual está regularizada la prostitución, en la cual las chicas y los chicos que quieran ejercer pagan un alquiler, un contrato a un local donde pueden exhibirse y ejercer la prostitución. Se supone que era un barrio así moderno y tal, pero bueno, queda un barrio ecléctico. Sí, y ecléctico, por decirlo así. ¡Guau! Sosa de la casa. El table está lleno. Pues como somos fans croquetiles, estamos en nuestro paraíso. La primera, que es de la encosta, que está muy buena. Tiene un sabor a pescado y marisco. Está espectacular. Y el pan está muy bueno. Negro, está bueno. Y esta es la última croqueta de tres, bueno, croquetón. Y esta es la de queso viejo. Aquí. Mira, mira, mira. ¡Oh! Se hace en tu boca. Ha sido tres muy distintas, con distintos sabores muy diferentes. Y esta que es la fuerte va a acabar ahora ya. Muy buena. Bueno, estamos en uno de los museos, enormes que hay en Amberes. Tiene nueve plantas. Estamos ahora en la terraza. Ahora estamos en la diez. Porque vale la pena mucho su vista panorámica que tiene. Aquí sí que se ve toda la ciudad. Es impresionante. Vale mucho la pena. Toda la ciudad, todo el puerto, todo lo que se recorre del río hasta la primera curva. O sea, es muy bonito. Como la ciudad está muy ligada al puerto y a todo el comercio, aquí se recoge un montón de testimonios orales y de vivencias y de todo lo que llevo consigo el hecho de ser una ciudad portuaria tan importante. Quiere decir que aquí pasó gente de todo el mundo prácticamente y eso aquí dejó un legado histórico que se recoge muy bien en este museo. Lo voy a saber rapidito porque se nos va el tiempo y aquí será todo a las cinco. Así que... Seguimos. Es que al final del día no para llover. Pandamente. Estamos en lo más alto del museo. Pues la red Starline es la compañía nacional belga de navegación oceánica y se ocupaba, pues, sobre todo de la inmigración hacia Estados Unidos con barcos propios del país. A finales del 19, principios del 20, creo, la compra JP Morgan y crea un consorcio de varias navieras, entre ellas la White Star, conocida por el Titanic, y se mantiene en navegación hasta 1934, cuando cesa ya su actividad. Este museo emplea un moderno enfoque en los edificios originales de la red Starline. Sobre todo, colecciona relatos de finales de 1800 y principios de 1900. Como visitante, la sensación es inmersiva, sintiéndose uno como un emigrante más en busca de un mejor porvenir. La city car también incluye el transporte público y lo que va la hemos probado. Estamos en el tranvía, la gente está subiendo y estamos desplicando. Puede que sea domingo y no se pague. Como tal, es decir, este único museo es patrimonio de la humanidad que en el mundo. No sabíamos si está aquí y dé su fama a su familia y a su pasado editorial. En el siglo XVI, este señor crea la primera imprenta digamos industrial. Él se hace los tipos móviles, él se hace las pruebas, todo. Y aparte de impresores, editorial. Ella edita libros también. Por tanto, ya es una especie de ya es otro rollo. Ya no es un señor que te trae en el libro, tú lo imprimes y punto. Lo corriges, lo editas, lo imprimes y lo vendes. Eso, desde el siglo XVI y durante 300 años hay todo un patrimonio histórico que es una cosa única en el mundo y por eso tiene ese reconocimiento. Hay, pues imaginados, libros y documentación de todo tipo. Sobre todo en cuanto a la parte geográfica, pues ya sitúa Anderes en el mapa. Luego la visita es muy curiosa porque vas andando por la casa y está plagada de retratos de la familia. La Rubén. Está todo con una luz muy tenue, cálida, unos suelos de madera que crujen al pasar que al final se tornó al estro. Es una casa señorial y es que como cruje todo el suelo o sea y luego está rodeado de estos tapices y tanto retrato que ha hecho que ha... De Rubéns, todos de Rubéns. Y hay algunas partes que huele mucho a cuero o a no sé qué cosa y llega a ser hasta desagradable. Es decir, que te metes mucho en una casa de siglo XVI hasta siglo XVIII y te gusta mucho. Está interesante. No nos da tiempo a verlo con detalle pero ya la recreación, la ambientación, los retratos que van cambiando de estilo y de moda a medida que pasan los siglos la decoración interior también cambia. Bueno, nos hemos ahora tomado a tomar un helado sano no usan azúcar así que nos vamos a tomar de esto todo lo que esperamos. Infinito. Sin calorías. Todo sabor, todo gusto, todo placer. Pues estamos ahora en una biblioteca que no se puede visitar. Monumental. Pero lo importante de este sitio es por todo lo que contiene y con la información. Si queréis profundizar más sobre la historia de Flandes y en concreto de Ambedes pues tenéis que unir aquí. Hay visita pero como investigador, como estudiante, como turístico, como turistas no hay. Además que estar en una plaza pues muy bonita. Una iglesia espectacular de adelante. Estamos ahora en una iglesia barroca que fue una de las máximas representaciones de la obra de Rubens. La iglesia es de 1600 pero un siglo más tarde un rayo propone incendio y se perdió toda la obra de Rubens. 18 cuadros de Rubens que estaban decorando la nave el techo de la nave todo Rubens también participó en la decoración de la fachada con las esculturas y los remates de las torres. Entonces es una pena porque no queda nada y luego esto se volvió a redecorar más tarde que dando el aspecto que tiene ahora que tiene mucha luz. Es una iglesia barroca amplia decorada por los jesuitas un poco de imitación dicen a la iglesia de Jesús de Roma como a los jesuitas todas son barrocas. En esta iglesia también podemos ver algo que estamos viendo en todas las iglesias más o menos de cierto porte monumental que son los confesionarios que hay con figuras de ángeles en este caso son todo ángeles a tamaño prácticamente natural en otras iglesias hemos visto santos a tamaño natural aquí hay un montón de ángeles haciendo de todo flagelándose leyendo con huesos en las manos como no lo he visto nunca la verdad es que me gusta mucho me parece precioso Es una obra magnífica una talla magnífica del siglo XVIII muy expresiva Es espectacular Al confesarse ahí acojonar un poco te metes entre un ángel y un santo uno se flagela y el otro está leyendo la cartilla así que portaros bien pecadoras pecadores no lo he visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un gótico bramantino, espectacular. Y sobre todo lo que destaca es su alta torre, que tiene 123 metros. Pone que es la torre campanario más alta de los países bajos históricos, es decir, del Benelux. Tiene dos portadas laterales, góticas, claro, y la portada principal también, que se puede ver bastante bien. Tiene todo un juicio final. Lo típico, el Cristo en Majestad, debajo de él hay un juicio de ánimas, lo típico, a un lado las del infierno y al otro lado las del cielo. Y abajo de todo hay unos ángeles tocando las trompetas y los muertos, digamos, despertando. Porque no es que salgan de la tumba, se ve como gente como despertando, despertando. No es tango, es más bonito. La sensación de amplitud es genial. Y aparte es gótico, súper alta. Tiene siete naves. Una nave principal y luego tres laterales a cada lado. Es espectacular. Entra mucha luz con las vidrieras, entonces pues las sensaciones de... Espacio. Está dedicada a la Virgen de la Asunción. Hay varias representaciones de ella, en el altar y en la pintura de Rubens, con también una capillita aquí con su escultura. Y se considera pues eso. La patronal Andrés. Pues ayer estuvimos en el Museo Plantin Moretus, ya usábamos él, que es el primer impresor industrial, digamos, de la historia. Y paseando por la catedral nos hemos encontrado con su tumba, aquí mismo. Una lauda sepulcral ahí. Y aquí lo que destaca es Rubens, porque él es de aquí y es el pintor más destacado, barroco. Bueno, son trípticos, pero te fijas sobre todo en el centro. Uno es la... El levantamiento de la cruz. O sea, cuando lo crucifican. Y luego está el siguiente, cuando lo bajan de la cruz y ha muerto. Un descendimiento. Ambos son espectaculares. Se consideran lo mejor de Rubens. La mejor época de Rubens. En otra parte hay un cordón pequeñito de la resurrección. Un suficiental majestad. Es más pequeñito que los otros. Así que aquí podemos ver cuatro Rubens en la catedral. Y en el altar mayor, el principal, es la asunción de la Virgen. Pero no es tan espectacular. Está borroso. Y desenfocado. Está desenfocado. En esta ocasión a la torre no se puede subir, porque está de obra. No podré hacer la ascensión. Y aquí también hay una cripta. Hemos bajado a dos. Claro, hay cripta, bajamos. Es una excavación arqueológica en donde se ven, aparte de tumbas antiguas, que estaban aquí antes de la catedral, también se ven partes de, como mínimo, dos edificios anteriores. Como una especie de oratorio, una gatillita pequeña. Y luego ya sí que es una iglesia románica más grande. Obviamente en esa vez después se construye esto alrededor y tal. La iglesia románica desaparece. La toda anterior a 1300. 1500. 400. Gracias por ver el video. Este hotel es muy tecnológico, cosa que nos gusta mucho a los dos. Bueno, este hotel tiene un punto de diseño guay. Para hacer check-in hay máquinas, pero mola mucho poder escanear tu palma de la mano para acceder a la habitación y tal. Hemos también aparcado el discoche en el hotel porque a veces es una ciudad muy grande. Aquí ahora lo practico también. Y el buffet está muy bien. Bueno, me he comido un gofre. Mi primer gofre en siglos porque no lo soporto. Un, dos, tres. Buenos días, Amberes. Bueno, ya toca despedir esta ciudad. Ha sido intenso. Mucho. La ciudad esta es enorme. Y así que, bueno, continúa Cochecultur Bélgica. La ciudad esta es enorme. La ciudad esta es enorme. La ciudad esta es enorme. Tiene la ciudad. bienvenidos a brujas y la verdad es que está buenísimo digamos que te centras en esas y el recorrido se hace muy muy apena pues hemos empezado con sol y ahora ya está lloviendo aquí cambia el tiempo que da 10 minutos